Hoy te traigo qué le pasó a Torezani luego del retiro. Un jugador muy recordado por haber pasado por Boca, River y por Colón y Unión. Pero sobre todo, por haber sido quien originó esta famosísima frase del 10. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguro la llaman a 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Por eso hoy te traigo cómo fueron sus inicios, cómo fue su carrera tanto como jugador y como técnico. Pero sobre todo, cómo fue su trágico final. Ya que Julio César Torezani nació un 5 de diciembre del 67 en Santa Fe, Argentina. Siendo un surgido de Unión, club en el que terminó debutando en primera. Donde jugó 3 años y es muy recordado el día que le metió un gol a Colón y ascendió a primera. Luego, en el 89, se fue a jugar a Instituto de Córdoba. Para luego pasar a River Plate, donde terminó saliendo campeón. Y después recaló en Colón. Siendo esta una super traición a Unión, equipo que lo formó y le dio la posibilidad de debutar en primera. Ya que Unión y Colón son un clásico. El chico era inicia de Colón en Santa Fe. Pero no tuve la oportunidad y la suerte de estar en instituciones inferiores. Empecé en la frente de Unión, pero siempre iba a la calle de Colón. Es medio raro el tema, pero es así. El huevo tuvo 3 pasos por el Zavalero. Estos fueron en el 95, 99 y 2002. Siendo Torezani partícipe de los ascensos de Colón a primera división. Y aunque jugó poco tiempo en el equipo santas vecino. Con tan solo 85 partidos, la alcanzó para ser parte de la historia Zavalera. Pese a que cualquier partido suyo, hasta de toda su carrera. Es menos recordado que su pelea con Maradona. Este hecho se dio en un partido entre Colón y Boca. Con un Diego que regresaba al fútbol argentino luego de estar 15 meses sancionado por la FIFA. Gracias al Mundial de Estados Unidos 94. Y cuestión que el partido fue bastante duro, pero lo terminó ganando Boca. Igualmente Torezani duró poco en el partido. Ya que fue a apoyar a un compañero que había recibido una patada contra Canigia. Y terminó siendo expulsado. Esto provocó que el Diego también intervenga. Y que luego el jugador del Zavalero salga a hablar mal de Maradona y se desate la pelea. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina si yo no lo hice. Le dije a la Molina que no lo eche. Y esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguro la Yavana 43 días, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Igualmente, todo quedó en la nada. Ya que el mediocampista ni siquiera se lo presentó en el domicilio. ¿Se te cruzó en un momento de ira y aseguró la Yavana? No, nunca, no, no, no. No, nunca, nunca. He pasado varias veces ahora, paso en la esquina ahí, pero bueno, está para sacarse una foto. Pero, no, nunca se me cruzó y no lo hubiese dicho nunca. Pero en ese momento uno estaba caliente y defendía los colores que hizo el color de Santa Fe. Y por cuestiones del fútbol, un año después, Torezani firmó contrato con Boca. Siendo compañeros con Maradona. Y por más que la gente pensaba que, no sé, hacían a rapiñas o algo. No, nada parecido. Ya que estos dos formaban una muy buena relación. Me decían, te va a agarrar el Diegote, el gordito, te va a agarrar y te va a desarmar. Pasó, me saludó y estuvimos hablando y me dijo, huevo, ya pasó, bienvenido a Boca. Te felicito y lo que pasó, ya pasó. No hay rencores y no, no. ¿Fui compañero del huevo? Sí, claro. No, no, un pie bárbaro. ¿Vos pensás lo mismo de Maradona? Pero después todo bien, o sea, fui compañero de él en Boca. La verdad que la pasé genial, es un gran tipo. Luego dejó el Ceneise para irse independiente, para después estar seis meses parado, sin equipo, hasta que llegó el Audas italiano de la Liga chilena. Igualmente se terminó retirando en patronato de Argentina. Luego tuvo una carrera como entrenador y ayudante, pero lamentablemente no logró despedar. Y entre los equipos argentinos en los que estuvo, fueron San Martín de San Juan, Colón, Aldocibi, Esportivo Italiano, Deportivo Madrid, San Martín de Mendoza, Mandiyu, Alumni y Esportivo Patria de Formosa. A esto se le suma que también dirigió afuera, a equipos como el Real Potosí y Destronques de Bolivia, al Liga de Loja y Orense de Ecuador y al Rampla Juniors de Uruguay. Y ahora, dejando el fútbol de lado, para tocar un tema mucho más sensible, Tore Zani tuvo cáncer linfático, pero lo pudo superar. Y lamentablemente en el 2019 entró en depresión por motivos familiares y de laburo, que estos llevaron a que se intente sacar la vida mediante pastillas. Igualmente, un amigo justo llegó, lo vio y le salvó la vida, ya que lo llevó a un hospital. Pero dos semanas después, un 22 de abril de 2019, fue encontrado sin vida en un hotel del cual vivía hace varios meses. Siendo el motivo de su muerte el haber ingerido 7 pastillas. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Lamentablemente fue horrible el final de la vida de Julio César Tore Zani. Pero bueno, sin dudas, la salud mental no es para nada un juego. Y si vos, o algún conocido, está pasando por un muy mal momento, siempre lo mejor va a ser tratarlo con tus familiares, con algún amigo, o sin dudas con algún profesional. Y bueno, gente, donde te gustó este video, me podés dejar tu like, tu suscripción, y activar la campanita de una forma gigante y gratuita de apoyar mi contenido. Y donde vos querés saber qué le pasó a algún futbolista después de su retiro, o qué es de su vida, le podés dejarlo en los comentarios que tarde o temprano te lo va a terminar trayendo. Y bueno, crack, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau.